Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, un par de botas de gamusa recién compradas puede verse impecable. Con ese tacto suave y aterciopelado que todos admiramos. Sin embargo, en cuanto toque en las calles, su atractivo puede transformarse rápidamente en un imán para el polvo y las manchas. La gamusa es un material delicado, conocido por absorber la humedad y ensuciarse con facilidad, por lo que requiere cuidados especiales para mantener su apariencia en buen estado. Es ideal aplicar un protector de gamusa desde el principio para prolongar su frescura, creando una barrera ante la suciedad. Aún así, las marcas y los roces son inevitables. Cuando esto suceda, existen métodos sencillos que puedes emplear para restaurar la apariencia original de tu calzado y que vuelva a lucir como nuevo. Si quieres saber cómo limpiar tus botas de gamusa y que queden perfectas, quédate, ya que a continuación te daremos 5 trucos para limpiarlas. Toma nota. 1. Prepárate para limpiar. Antes de comenzar con la limpieza de tus botas, es fundamental asegurarse de que mantengan su forma original. Para esto, puedes usar una horma o simplemente rellenarlas con papel periódico bien apretado. Esto les dará el soporte necesario mientras los limpias y evitará que se deformen. Es crucial no limpiar la gamusa cuando está húmeda. Si tus botas se ensucian con barro o agua, lo mejor es dejar que la suciedad se seque completamente antes de pasarles un cepillo, ya que intentar limpiarlos en ese estado solo podría empeorar las manchas. Además, nunca las metas en la secadora, ya que el calor podría dañar el material delicado. Lo ideal es dejarlos secar al aire, rellenarlos con papel o corrocarlos frente a un ventilador para un secado más rápido. 2. Elimina la suciedad. Para empezar, utiliza un cepillo específico para gamusa o, si no tienes uno, un cepillo de diente suave. Con esto, podrás eliminar delicadamente cualquier resto de suciedad o polvo que se haya acumulado en la superficie. Si no tienes cepillo, también puedes emplear un paño limpio. Pero es importante que no uses agua ni jabón, ya que pueden empeorar las manchas. Para esas pequeñas marcas de roce, cepilla rápidamente de un lado a otro. Esto ayudará a levantar las fibras de la gamusa y soltar los residuos atrapados antes de continuar con el siguiente paso de limpieza. Este simple movimiento revivirá la textura original del material y dejará el calzado listo para una limpieza más profunda. 3. Elimina las manchas superficiales. Cuando tu calzado de gamusa tiene diferentes marcas difíciles en la superficie, un borrador específico para gamusa será tu mejor aliado. Si no cuentas con uno, no te preocupes. Un borrador común de lápiz o incluso uno de limpieza para el hogar funcionará casi igual de bien. Solo asegúrate de que esté limpio para no añadir más manchas. Aquí es importante aplicar un poco más de presión, pero sin excederte para no dañar el delicado material. Frota en movimientos de vaivén, atacando las manchas con cuidado. Si esta técnica no logra eliminarlas por completo, es hora de pasar al siguiente nivel de limpieza con métodos más fuertes. 4. Manchas difíciles. Cuando todas las técnicas previas no logran eliminar esas molestas manchas, es momento de recurrir a un enfoque más intenso. Para este tipo de manchas difíciles, un líquido ácido como el vinagre blanco o el alcohol para frotar puede ser tu mejor opción. Solo necesitas humedecer ligeramente la esquina de un paño seco con el limpiador de gamusa o uno de estos líquidos. Recuerda, no empapes la gamusa, solo humedécela lo justo. Con movimientos rápidos y de lado a lado, frota suavemente sobre la mancha y deja secar al aire. Si la mancha persiste, repite el proceso hasta obtener los resultados deseados. Consejos para eliminar tipos específicos. 5. Manchas de aceite o grasa. Si se te ha derramado algo grasoso en tus botas, espolvorea harina de maíz sobre la mancha. Deja que repose por algunas horas para que absorba el exceso de grasa. Luego, en lugar de cepillar, utiliza un paño limpio o una aspiradora de mano para retirar los restos. 6. Chicle o cera. Para deshacerte del chicle o la cera pegada en la gamusa, mete el calzado en el congelador. Una vez que el chicle o la cera se endurezcan, podrás desprenderlos o rasparlos suavemente sin dañar el material. 7. Manchas de sangre. Para tratar manchas de sangre, humedece una bola de algodón o un pañolín en una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno y frota suavemente sobre la mancha. 8. Deja que el calzado se seque al aire y repite si es necesario. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima!